Cambiamos ahora de tema, también información de último momento. La fiscal Viviana Fein queda a cargo de la investigación por la muerte del Alberto Nisman. La Cámara Nacional en lo criminal ratificó a la fiscal Viviana Fein como instructora de la causa en la que investiga la muerte del ex titular de la UFIAMIA, Alberto Nisman. Por mayoría, la sala sexta del tribunal rechazó por cuestiones formales el recurso que había sido presentado por la querella que representa a las hijas menores del fiscal fallecido. De esta manera, tras la decisión de la Cámara Nacional en lo criminal, la jueza de primera instancia, Fabiana Palmaguini, entonces de esta manera, quien se había opuesto al planteo, la decisión de la Cámara, entonces ratifica a la fiscal Viviana Fein que va a continuar con la instrucción de la causa en la que se investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman.